Creeper vs. Zombies Corre, vacas, caballos, pollos y ovejas, quiero cenar tu cabeza en bandeja, mira como tu cuerpo se aleja, se han acabado las quejas La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, Creeper y Zombies a línea de fuego donde sangre derramo, eh eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme Si te enfrentas al zombie, es que estás loco, quieres matarme, golpeame en el coco, nunca voy solo, siempre acompañado a los rayos del sol, nunca me han gustado Será mejor Creeper que te quite este camino, o te como el intestino, tu cara este chiste, no replique ese vencido, a la mierda el explosivo Me ven aparecer y ve el camino, se quitan, gritan, cuando explotan como palomita, excítate, ven que coma tus tripas, chica, ven, te serás mi comida No te muevas si estás en la cueva, no queda salida, estoy en cada esquina, si la noche avecina no necesito cocina pa' cocinar tu carne, viva La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, creeper y Zombies a línea de fuego donde sangre derramo, eh eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme Yo no tengo brazos, pero no hacen falta, solo un cabezazo, con eso ya me basta, llámame Piroman o el que todo lo devasta, no sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta No hay nada que pare esta tromba, te van a caer meteoritos como bombas, eso que vuela no se llama avión, eso que vuela es un zombie volador Bienvenidos al ritmo del zombie, chica, ven aquí y mueve el pompis, también le meto tu tune como Steve Hawkins, te desmonto como un Plymobile Acércate, explótame, brum, 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 vas a perder delante de todo YouTube, acércate, explótame, brum, 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 vas a perder delante de todo YouTube La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, creeper y zombie, esa línea de fuego donde sangre derramo, eh eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, creeper y zombie, esa línea de fuego donde sangre derramo, eh eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado, te deparará la muerte, eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme